Roger, dime, coméntame, ¿qué quieres hacer? Una, una noria gigante ¿Una noria? Sí, porque tengo la varita de la simetría Para de la simetría, bueno, Vegetta ¿De qué me estás hablando, Vegetta? Mira, 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 la varita De la simetría ¿Por qué no? ¿Por qué flota? Mira Es un cheto, Vegetta, esa madre es un cheto No, 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 no Esto me permite, mira, mira ¿Es un chetote? Mira, mira, mira A ver, yo pongo esto aquí, ¿vale? Ajá Y yo pongo un bloque aquí, perdón Y te guía por dónde está la simetría, ¿no? ¿Qué te va a guiar? ¿Dónde está la simetría? Ah, pero bueno, ¿entendés cómo funciona? Mira, mira, ¡pum! Me lo pone allí Ah, pues que, ¿y qué te acabo de decir? Ah, no, ah, ok Ah, te lo multiplica ¡Me lo duplica! ¡No mames! Pero a ver Esto para hacer una casa sirve, pero no siempre, ¿eh? Porque hay casas asimétricas que son bonitas ¿Sabes, Vegetta? Sí, sí, por supuesto Pero para hacer una noria que tiene que ser simétrica Ah, bueno, pues una noria, sí Tienes mucha razón ¿Y para qué será la noria? ¿Para qué será? Para los que paguen diamante para montarse Ay, no mames Es que es Vegetta ¡SUSCRÍBETA!